El Evangelio de hoy nos invita a la pureza, a un corazón limpio y sencillo, reconociendo que no es pecado solamente el hecho en sí, sino el deseo en el corazón. Algunos decían, no, pero yo no he cometido adulterio porque no he estado con otra mujer. Sin embargo Jesús dice, si ya consentiste en tu corazón el deseo, ya caíste. Limpiar el alma, limpiar el corazón, como la Santísima Virgen María. Por eso te invito en este día hermano que puedas rezar un rosario a la Virgen, a la Auxiliadora, y pedirle que te dé esa gracia, esa fuerza de limpiar tu corazón. Pidamos al Señor esa gracia y recemos este día el rosario para la pureza de nuestro corazón. Amén.